y a y hay dan eron ah no ya una vez papi somos tuyo contra ellos dos ah se crea se crea preparate papá si con la suerte papá oce si te metes tiene que no te de oce no osi osi no osi no as tuyo se Casi le he ganado papá Siga ahí Levanta a Teosé Mete a Teosé Buena papá Levanta a Teosé Levanta a Teosé Levanta a Teosé José Tienes que levantarte Estás aturdido papi Si me planchas se jodió esto Levanta, José Papi, yo no me dejo, papá, estoy peleando con los dos Metete, José Ganamos, papá Ganamos Ganamos, José Ganamos porque Exacto, eso es trampo, papá, eso va a grabar Buena, papá Esto va a grabar, papi